Globovisión, continuamos desplegados en el operativo Elecciones Municipales 2017. A mi lado se encuentra en este momento Claudia Rodríguez, ella es jugadora de nuestra Selección Nacional de Fútbol. Claudia, bienvenida pues a las pantallas de Globovisión, es un gusto contar con tu presencia. En esta oportunidad, en una nueva jornada electoral, ¿qué decir sobre el proceso? Este, bueno, súper rápido, igual que la última vez, pero el flujo de gente ha disminuido en gran cantidad y bueno, esperando que aumente en el transcurso del día. ¿A qué horas llegaste al centro? A las nueve y media aproximadamente y a las nueve y cuarenta ya estaba lista para irme a mi casa. Tal vez tu llamado, Claudia, como deportista, pues a todos tus compañeros de disciplinas e incluso a la ciudadanía en general a que vengan a ejercer el derecho al voto. Este, bueno, nada, los invito a todos a votar ya que este es nuestro derecho para decir lo que pensamos y esto es lo más importante para nosotros ahorita para que nuestra voz haga escuchar en toda Venezuela. Agradecida siempre por tu tiempo, Claudia. Amigas de Globovisión, nosotros continuaremos haciendo recorrido para llevarles todos los detalles en el marco de este operativo de elecciones municipales 2017. En esta oportunidad devuelvo el contacto desde el municipio Chacao, específicamente desde el colegio Don Bosco.